...que ni María podía aparecer entre los titulares, pero aparentemente... ...no va a continuar de manera oficial, pero con Gabriel, va a aparecer en Chopé. Es un muy buen partido. Estamos resistiendo una fuera de Chopé en el equipo argentino. No se toca la formación de la Argentina del otro día por este Holanda. No, no se toca porque ha funcionado realmente bien. Decíamos, esta nueva versión de la selección argentina vino aquí a Brasil con una disposición, con un estilo de juego, y de hoy se construyó otro, el equipo defiende mucho más el bloque, ya no se desilalla, los delanteros eran un poco más abandonados. Yo creo que es una admisión, aunque va a ser entrado, imagino, sobre la chique defensiva de Alemania, puede hacer que Messi se desmarque al espacio. Hoy Guayn, con sus diagonales letales, lo juegan heridos. Pero hoy Argentina es otra, tiene otra quisonomía del equipo. Mucho más defensivamente, mucho más segura, los jugadores de los recorridos tienen más fuertes, los lanzamientos más certeros, un jugador de algo tan elemental y tan simple, un jugador defiende al lado del otro, las líneas tienen relación entre sí, y eso al equipo le da una consistencia que antes no tenía. Yo creo que uno de los hombres importantes que tiene Alemania se refirió de una manera muy especial, muy particular, cuando hablaba de Marcelano. Esto dice uno de los hombres más importantes que tiene Alemania. El partido de Alemania, con el partido de Alemania, y usted que está estirando la sobremesa o preparando el mate o tomando un cafecito